Seguimos. Otra sorpresa, otra sorpresa que no les voy a presentar. Para ver si, para ver si un poco que nos movemos a los asientos porque nos veo muy tranquilos. ¡Ven! Nosotros los del Caribe tenemos cosas y no porque sean nuestras son más sabrosas. Queremos hoy invitarle a que tú las puedes con este ritmo que traen ahora los pambas de Cuba, de Venezuela, de Panamá. Haití, de Santo Domingo, de Puerto Rico, de Nicaragua, son de Colombia, de México. Yo, de Guadalupe, son de Jamaica, las traigo yo. Mi alegría, el kibarito va, cantando así, riendo así, diciendo así por el camino. Si vendo mi cariño, mi Dios querido, traje a mí, mi viejita, voy a comprar y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llévame hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Y ella me abandonó disminuyendo en mi cariño una linda flor. Y ella me abandonó disminuyendo en mi cariño una linda flor. Panameña, 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 vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Quiero que tú me lleves al campo de la alegría. Yo, que nací en esta riveira del Arauca, mi corador, soy hermana de las plumas, de las garzas, de las rosas, soy hermana de las plumas, de las garzas, de las rosas y del sol. Ahora, ¡eso! ¡Muy bien! ¡Ay, no se quede nadie sin aplaudir! ¡Venga! ¡Vamos a pararnos, vamos a pararnos para bailar un poco más! Yo de mi corazón que solo vive... ¡A ver, por aquí! Yo de mi corazón que solo vive... ¡Venga! Yo de mi corazón que solo vive... ¡A ver, ese coro! Yo de mi corazón que solo vive... ¡Ah, bueno, señores, ¿qué pasa? ¡Venga! ¡Uh! Yo de mi corazón que solo vive... Yo de mi corazón que solo vive... ¡Ah, bueno, señores, ¿qué pasa? ¡Venga! Yo de mi corazón que solo vive... En mi Caribe Que solo vive En mi Caribe Que solo vive En mi Caribe Que solo vive En mi Caribe